La voz de los protagonistas, en contextos. Y quiero recordar a quienes nos escuchan que cuando hablo de sucesión no me refiero únicamente a la sucesión patrimonial, la que entendemos por el testamento o por los legados, las herencias en vida, sino la sucesión también, que es muy importante, de una empresa en marcha. Porque al final del día es la fuente de trabajo de toda la familia y es la que aglutina los factores de esfuerzo, de historias y de trabajo de las empresas familiares. Dentro de este tema vamos a hablar hoy de un tema específicamente legal corporativo. Voy a tratar de no ser muy técnico para no aburrir a nuestros amables radioescuchas y tratar de dar algunas soluciones prácticas que podemos entender. Con toda la vorágine de reformas legales que hemos tenido en este sexenio, las famosas, ahí se me fue, las reformas estructurales famosas, donde hablamos de temas energéticos, laborales, fiscales, se nos fue un poquito a la generalidad, se nos perdió un poquito una miscelánea mercantil que hubo en el 2014, por ahí, en donde flexibilizó a las sociedades anónimas para que pudieran emitir acciones diferentes. Generalmente, cuando hablamos de acciones o pensamos en las acciones de tu empresa, piensas en el documento que te da derechos para tomar decisiones en una asamblea y para cobrar dividendos. Pero, a raíz de la reforma que hubo en el 2014, se flexibilizaron los tipos de acciones que pueden haber. Y entonces, las sociedades anónimas ya pueden optar por tener emisiones de acciones similares a las que antes podíamos ver únicamente en SAPIS, en sociedades anónimas promotoras de inversión, en SOFOMS, o en empresas anónimas bursátiles, que son las que cotizan en bolsa. La reforma mercantil permitió a las sociedades anónimas tener acciones que, por ejemplo, limiten el voto para cierto tipo de decisiones trascendentales en la empresa. O también acciones que te dan derecho de veto, ¿sí? Por ejemplo, esto es que si alguien no está de acuerdo en algo, quien tenga ese tipo de acciones puede ejercerlas y veta una decisión. Un poquito lo que conocemos a niveles presidenciales en Estados Unidos o en México, donde el presidente puede vetar un acuerdo específico, es lo mismo que podemos usar ahora en las sociedades. Y esto nos ayuda mucho en el contexto de las empresas familiares para poder empezar a dividir un poquito el pastel y que la carga de la sesión no sea tan grande. Por ejemplo, yo quiero poner dos o tres problemáticas, a ver cómo vamos de tiempo, para problemáticas específicas que creo que los empresarios se pueden ver reflejados y dar una solución utilizando esta flexibilidad que existe ya en la ley. Por ejemplo, puede haber un empresario que tenga algunos hijos que dominen el tema, que dominen el negocio, que dominen la industria en la que trabajan, pero al mismo tiempo dos o tres hijos que sean muy buenos para otra cosa. El factor que atormenta a los empresarios es decir, ¿cómo voy a dividir el patrimonio de la empresa? Porque si tengo dos hijos, vamos al supuesto donde son dos hijos. Uno es muy bueno para la industria en la que nos desarrollamos y el otro estudió pintura y es excelente pintor y no hay nada malo de ser pintor, pero no conoce el manejo de la empresa. Entonces el fundador, el empresario, encuentra la problemática de decir, ¿cómo voy a dividir las acciones de mi empresa de manera justa entre los hijos? Generalmente dicen, pues dejo todas las acciones al hijo que conoce la industria, pero al otro lo dejamos desprotegido, patrimonialmente hablando, porque no va a ser dueño de la empresa, no va a tener dividendos y en la vida quién sabe cómo le pueda ir y a lo mejor no tengo otra manera de ayudarlo. Estas son problemáticas reales de los empresarios familiares. Entonces aquí una solución que nos brinda las reformas que tuvo la Ley General de Sociedades Mercantiles es que, por ejemplo, puedo cambiar esas acciones y decir, el 50% de estas acciones tienen derecho para gestionar y para votar en una asamblea, y el otro 50% solamente tiene derecho de recibir dividendos. Entonces esto nos permite que el hijo o la hija, que se fue al extranjero, que es pintor, que no tiene nada que ver con esta industria, no opine en la mesa de consejo y su falta de conocimiento y de capacidad en el tema afecte a la operación y a los resultados de la empresa. Eso por un lado. No sé si estoy siendo claro. Clarísimo. O sea, están estipulando quién sí puede partir el pastel y quién además se lo come. Exactamente, exactamente. Y el hijo que tenga las acciones para tomar decisiones en la asamblea también va a recibir dividendos y al final del día el factor que está cuidando también su propio patrimonio puede hacer crecer a la empresa sin tener que decirle al hijo que no se encarga de la industria, pues mi hijito, ahí con la pena. Claro, pero te quiero preguntar algo. ¿Esto se puede impugnar? No. 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 Está en ley y si lo manejas correctamente en los estatutos, en las asambleas, en los libros, metes las acciones, si llevas todo de manera correcta... Es irrevocable. Es irrevocable. Y, por ejemplo, un testamento sí se puede impugnar, pero una decisión ya tomada y estando en marcha el negocio... ¿Y esta decisión la toma el presidente del consejo? La toma la asamblea. La asamblea. La asamblea, pero generalmente cuando está el fundador en vida todavía tiene el control total sobre la empresa. Exactamente. Sí, porque bueno, la asamblea luego también está constituida por los hijos. La asamblea está constituida por los accionistas. Y generalmente los accionistas son los hijos. Generalmente, en el mejor de los casos. Bueno, cuando se trata de empresas familiares, claro, siempre participa a lo mejor un externo como mediador o como contralor de las decisiones. Exactamente. En el mejor de los casos están los hijos, está la esposa, o de repente ahí nos encontramos algunas cosas que no me gustan, pero bueno, eso es tema de otra plática. Ay, dinos que es así, dinos que... Pues sí, como es que también han de acomodar como a los puestos de ese órgano de gobierno que toma decisiones, ¿no? No, a mí me encanta cuando me encuentro al papá, a la mamá, a algún hijo, pero de repente me encuentro que está un compadre y que había... Antes, en los ochentas, las sociedades se constituían con cinco accionistas, lo cual era una barbaridad, porque generalmente los esfuerzos son de una persona, de dos personas en las empresas familiares. Entonces, los empresarios se habían obligado a invitar al compadre, al vecino y al jardinero para formar parte de la sociedad, y ahora para sacarlos es el problema. Entonces, por eso te digo que después nos encontramos muchas cosas... Oye, y a propósito de lo que tú estás diciendo, por eso es que, por ejemplo, las empresas familiares donde están participando muchos hermanos no permiten que los cónyuges, ya sean hombres o mujeres, participen dentro del mismo consejo o tengan acciones para que no se enturbie las relaciones entre los hermanos. Fíjate que eso es parte de lo que las empresas familiares tienen que trabajar, definitivamente, porque así... Esas son decisiones propias de cada una. No podemos nosotros decir, la receta es esta y así se tiene que ir directamente. Depende de cada familia. Cada familia es un mundo y cada familia tiene su historia y sus intereses y su manera de tomar las decisiones. Entonces, es muy recomendable que nos sentemos a trabajar en un protocolo de familia en donde ya se quede estipulado si las esposas y los esposos van a participar en el negocio, si van a tener acciones, si no van a tener, o qué tipo de acciones les vamos a dar a raíz de esta reforma mercantil de la que estamos hablando. Porque podemos limitar... También parte de las cosas que podemos hacer es limitar el voto en decisiones específicas. Sí, porque lo mismo se puede dar el caso de un yerno que sea un Vivales y que nada más quiere aprovechar como el yerno que está preparado y que puede colaborar para el bien de la empresa. Exactamente, exactamente. Tenemos que atender al caso específico de cada una de las familias. El otro problema que es común que nos encontremos es que el fundador, el empresario, tiene hijos ya en edad productiva y que están empezando a manejar el negocio, lo conocen bien, lo han trabajado y entonces el papá tiene intención de ceder ya el control de la empresa a los hijos. Pero para ceder el control de la empresa a los hijos es necesario un plan. No se puede nada más aventar y que el empresario se despreocupe y se vaya a su casa, se vaya a Masunte a retirarse, sino que tiene que haber un plan escalonado. Y parte de ese plan puede ser emitir acciones que tengan un porcentaje, un derecho de veto para que el fundador pueda ceder el control a los hijos, pero al mismo tiempo pueda seguir supervisando y diciendo, a ver, mis hijos. ¿Qué se está haciendo? Por aquí vamos mal, esta decisión no se las autorizo o esta decisión sí se las autorizo. Un caso práctico, puede haber hijos que sean muy agresivos fiscalmente hablando y les encanta hacer planeaciones fiscales agresivas. Y el papá es más tradicional y dice, no, 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 vamos a irnos con cuidado. Entonces podemos emitir acciones en donde el papá se reserva el veto para cuestiones como fusiones, como decisiones, como planeaciones determinadas. Y de esta manera el fundador puede seguir teniendo el control y al mismo tiempo, que es muy importante, ir capacitando a los hijos en materia de cómo tomar las decisiones. Porque no únicamente es aventarles el paquete, es irlos guiando para que ellos al final del día puedan mantener el crecimiento de las empresas. Claro, pero eso, como ya lo comentamos en otro momento, eso tiene que ser desde que están muy jóvenes. O sea, cuando quieres empezar, ya cuando están formando las familias y están viendo por sus propios intereses y tal, entonces no hay un arraigo realmente más allá del que el negocio pudo haberle significado el vivir con cierta calidad. Claro. Sí, pero si tú te compenetas desde abajo, desde saber lo más elemental de la empresa hasta que vas ascendiendo, aunque seas hijo del dueño o hijo de la dueña, creo que el arraigo que tienes con la empresa es completamente distinto. Definitivamente, la capacitación de los hijos de los empresarios es muy importante y la vinculación que ellos tengan de la labor empresarial que como familia realizan es fundamental. También, dentro de esto, otro tema que quería platicarles es que es importante el manejo de los estatutos de la empresa también para saber cómo divorciarnos como familia. Porque muchas veces, cuando ya no está el fundador, es probable que un hijo tenga intención de llevar la empresa a un lado y el otro tenga un plan totalmente diferente que no podemos congeniar. Entonces, ya cuando llega el punto en donde la ruptura es irremediable, ahí es cuando empiezan los problemas. Y más, si en los estatutos de tu empresa no tiene previsto una manera de salir de ese tipo de atolladeros. Entonces, hay una cláusula, que esta sí no es nueva, esta ya tiene bastantes años, que heredamos del derecho usajón, pero es totalmente aplicable en el derecho corporativo mexicano, que es la cláusula de divorcio. En los gringos le llaman la shotgun clause, o sea, la cláusula de disparo de la pistola. Y esta trabaja más o menos así, en caso de que sean dos hermanos que gestionen de manera conjunta una empresa y ya se presenta un desacuerdo fundamental en el negocio donde ya no hay para dónde irnos, ni más para atrás, ni más para adelante, sino que ya la ruptura es inminente. Nos topamos en la problemática de cómo valorar o valorar, perdón, las acciones. ¿Cuánto valen tus acciones? ¿Cuánto vale la parte social que tú tienes de la empresa? Y entonces aquí lo que hacemos con esta cláusula es preparar un mecanismo en donde la persona que diga, ¿saben qué? Yo me retiro de la empresa y te aviso a ti que eres el otro accionista que me voy, ¿sí? Y que te vendo mis acciones en 10 pesos, por decir algo. Y la otra persona, obviamente con unos estatutos redactados de manera correcta, tiene la opción de decir, ¿sabes qué? No te quiero comprar tus acciones al precio que pusiste, pero te obligo a ti a que compres mis acciones al valor que yo puse. Entonces, es la manera más justa que yo he visto para tratar en estos casos de poder determinar cuánto vale la parte social que tienes tú o la acción que tienes tú para separarnos de la empresa de una manera equitativa y de una manera que no afecte en la medida de lo posible la relación familiar. Oye, Fernando, ¿y en algún momento dado se puede dejar bien claro que no se pueden vender las acciones hasta transcurrido, pensando en el deceso del fundador, hasta que haya transcurrido 5, 6, 7 años después de la muerte de quien fundó la empresa? Lo que me gusta del derecho corporativo es que podemos hacer prácticamente todo. Siempre y cuando no nos pasemos de los márgenes que nos marca la ley, podemos hacer muchas cosas. O sea, si esta nueva flexibilidad que tienen las acciones nos pueden permitir jugar con este tipo de... O sea, si se puede hacer. Lo podríamos hacer. Es que, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque se me hace muy interesante el cuestionamiento que nos hacen desde la cuenta de Twitter. O sea, ¿cómo afecta la era millennial a las empresas familiares? Cuando sabemos ahora las características, que claro, estamos estereotipando y estamos generalizando, pero las características de los millennials, que generalmente son desapegados, que traen puesta a su mira en otro tipo de felicidad muy diferente a los de las generaciones X o a los de otras generaciones, y que entonces no tienen ningún problema en desarraigarse y en soltar y en convertirse en trotamundos o en cualquier otra cosa que no sea lo que se les dejó como herencia. Entonces, por eso te pregunto si quien fundó la herencia, fundó el patrimonio, la empresa, ante una situación así pudiera restringir y poner reglas. Podemos trabajarlo, podemos buscar la manera, incluso se pueden aportar las acciones a un fideicomiso. Se pueden hacer muchas cosas en este sentido. Aquí lo importante que tenemos que atender es qué tanto estamos presionando a un accionista a mantenerse en una empresa que no le interesa o que se va a desarraigar o qué va a pasar con ello. O sea, yo voy y, así como tú Marcela, en contra de estereotipar a los millennials, porque hay de todo, como también nosotros en la generación X también vimos de todo y en la generación Z que viene va a haber de todo. Pero hay muchas cosas positivas que los millennials pueden traer. La manera en que se hacen los negocios actualmente es totalmente diferente a como la conocimos, a como la estudiamos y a como la vivimos nosotros de la generación X para atrás. O sea, cuando yo me gradué en el 2000, PAMSA no tenía celular. Y en el 2001 me volví loco porque el celular mandaba mensajes de texto. Y me gradué en el 2000 y me acuerdo, el sentimiento de nuestra generación era somos la primera generación del nuevo milenio y nos sentíamos los dueños de la tecnología. No sabíamos lo que venía. Apenas 16 años después, 17 años después, el mundo ha cambiado totalmente. En el teléfono ya no mandamos textos porque es lo único hasta ayer que se cayó el WhatsApp que nos acordamos que podíamos... Y yo creo que el cambio trascendental son como las estructuras de trabajo, los modelos de trabajo que son aportados ahora por los millennials que plantean estructuras mucho más flexibles que a la vez también pueden convertirse en mayor producción o mejorar el trabajo o dar mayor calidad de ese trabajo porque hay flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto incluso al espacio donde trabajas. Entonces, bueno, finalmente ese puede ser otro aporte interesante, ¿no? Bueno, pues sí, pero la brecha generacional, la famosa brecha generacional a veces hace que no se vea esto como cualidades sino como obstáculos en las relaciones entre generaciones. Claro que sí. En fin, Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro que sí, estoy en Twitter como arroba FDO, T-O-D-D. Ya pusiste ahí tu colaboración. Ah, ya dejé mi colaboración, mis apuntes de hoy, por si les interesan. Claro, ya te retuite. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.